Hola comunidad, ¿cómo están? Yo soy PCT, Apple acaba de lanzar iOS 11.4 para todo el público. Como ya lo sabemos en las anteriores betas hemos visto que esta versión no trae muchos cambios significativos ni tampoco complementos super grandes, sino que viene a corregir los errores más importantes de seguridad como del sistema que los usuarios han estado reportando en las anteriores semanas. Durante la fase beta hemos podido ver el desempeño de iOS 11.4 y ha sido todo decente, aceptable y sobre todo fluido. Y ahora que ya está en una versión oficial estoy más que seguro que su desempeño va a ser mucho mejor que en las betas que sabemos que es bastante constante. ¿Qué características se puede resaltar de esta versión PCT? Pues simplemente sería ClassKit, que es un sistema de plataforma para que los usuarios puedan intercambiar actividades entre profesores y estudiantes. Los mensajes de iCloud. Hemos visto esta unión de iMessage con iCloud desde iOS 11.3 y ahora para iOS 11.4c ha expandido para todas las plataformas de Apple. Por ejemplo, si quiero escribir enviar un mensaje por iMessage, esta misma sincronización va a aparecer para todos nuestros dispositivos, tanto el iPad, el Apple Watch y el Mac. Solamente deben estar siempre en la última versión del sistema operativo. También el AirPlay 2 que ahora nos permite controlar diversos dispositivos multimedia alrededor de nuestra casa. Puedo tener accesorios en mi cocina, en mi dormitorio, en mi oficina, por ejemplo el HomePod y todo lo voy a poder gestionar desde mi iPhone de una manera más cómoda. En estos momentitos el update ya está disponible para todo el público, por lo tanto si deseas instalarlo lo puedes hacer en cualquier momento. Sin embargo, para los que son del jailbreak no pueden subir a esta versión debido a los múltiples parches que se han corregido. Por lo tanto, lo recomendable es quedarse en iOS 11.3.1 que se encontró un jailbreak pero que no se lanzó a versiones inferiores. Las versiones desde iOS 11.3.1 hacia abajo tienen muchas probabilidades de tener jailbreak que esta versión de iOS 11.4 que se ha corregido muchos complementos importantes como también vulnerabilidades. Pero si el jailbreak no te interesa pues puedes subir a esta versión desde este momento. Así que ya saben las recomendaciones que tenemos acerca de iOS 11.4. ¿Tienes alguna opinión? Déjamela en la cajita de comentarios haciéndote recordar como siempre que tu opinión importa. No te olvides de suscribirte para que si no te pierdas ninguna de las novedades. Sarmundo Apple y además de todo lo que lo rodea al instante y además dejarme una manito arriba para calificar este video. Un placer mantenerte informado. Te voy a actualizar cualquier información nueva que aparezca. Eso ha sido todo por hoy. Yo soy PCT. Nos vemos en la próxima.